Nueve minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana Nuestras noticias. Presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danas. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solo negocios punto MX. Página de internet. Triple W punto solo negocios punto MX. Facebook. Triple W punto Facebook punto com diagonal solo negocios MX. Twitter arroba solo negocios. Y recuerde no no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es solo negocios radio transmitiendo a través de mil trescientos de amplitud modulada al igual que por internet en radio mexicana nuestras noticias mil trescientos AM. El fanpage de Facebook de nuestra estación. Y de la misma forma en el fanpage de solo negocios. Es facebook punto com diagonal solo negocios MX. Además ahí se resguarda todo los videos que tenemos aquí con la webcam y programas de esta estación de radio. Y bueno pues vamos a platicar de la política monetaria en esta posición le pusimos entre comillas al título agresiva y nos preguntamos que sigue ¿no? El el miércoles este tuvimos las previsiones de lo que podría pasar con la decisión de Banco de México. Se logra un aumento de setenta y cinco puntos base sobre la idea de lo que se discutía que tenía que ser mínimo ese alcance para al menos en la visión de la prima de riesgo empatar relativamente los alcances. de lo que fuese el movimiento de tasa de referencia de la Reserva Federal la semana pasada. Y bueno pues por supuesto también se trae como consecuencia este las implicaciones de costo de dinero ¿no? O sea las tasas de interés suben y entonces pues el dinero cuesta más caro ¿no? en ese sentido pues el asunto no es exclusivo de México y la política pública que o la herramienta de política pública con la que cuenta un banco central en mucho tiene que ver con el costo del dinero, la tasa de interés. Es difícil pensar en otras de similar valor. Digo hay otras herramientas el mismo hecho de la compra de bonos como lo hace Estados Unidos o Europa y esto aporta liquidez a la economía o por ejemplo este el tema en México que usamos de las reservas internacionales que en su momento cuando hay un excedente pues se venden se usó durante que sería de 2010 a 2016 hubo periodos en los que más o menos se vendían dólares de esas reservas para tratar de evitar una problemática tipo cambiaria. Y luego por otro lado está el caso concreto de el mecanismo que adoptaron posteriormente que es como una especie de subasta en donde realmente te liquidan en pesos pero la venta de esos dólares y entonces sobre todo porque al principio empezó a abusarse de la especulación de la presunción y avisos que daba Banco de México de cuando se movían esos dólares y entonces pues se especulaba y no servía realmente para el objetivo central de defender el tipo de cambio y en su caso ya cuando se hicieron las subastas las cosas funcionaron mucho mejor entonces era una mecánica y extra no entonces así hay otras herramientas que cada gobierno le asigna por medio de su legislativo y su estructura constitucional facultades a las bancas centrales. En el caso mexicano la principal y que además no tiene muchos años en realidad se usa desde el 2008 es la tasa de interés esta que subieron de 7 a 7.75 por ciento fue aumentada de manera unánime recordemos que las reuniones de Banco de México en los últimos que serán 24 meses no siempre han tenido decisiones unánimas sino el contrario con disidencias de uno o de dos subgobernadores pero siempre con votos mayoritarios casi bueno casi siempre y ahora pues se logró la unanimidad en función de criterios que cruzaron que ya veremos en las minutas cuando se den a conocer. El Banco de México señala en su boletín que bueno pues los indicadores hablan de una desaceleración hacia el segundo trimestre la inflación global sigue aumentando en algunos lugares con registros máximos históricos hay cuellos de botella todavía que son origen del asunto hay recuperación de la demanda en ciertos lugares del planeta hay precios en alimentos y energéticos que se están inflacionando y bueno pues obviamente provoca que se den expectativas de que el estímulo monetario que se brinda a través de las herramientas que acabo de citar por los bancos centrales bajando el costo del dinero inyectando recursos a la economía etcétera pues básicamente se ve que van a bajar y esas expectativas que si bien van algunas partes del mercado común llamémosle también está el mercado especulativo alrededor de y en su caso bueno pues todo esto provoque que las condiciones financieras tengan un apretamiento y empiecen una alzada de tasas de interés de todo tipo se fortalezca el dólar que en consecuencia cuando el dólar está fuerte la moneda mexicana está débil perdón está si se deprecie perdón y lo vimos no en días pasados como de repente nos llegamos a pegar hacia los 21 pesos por dólar desde los 19 y luego volvimos a regresar una vez confirmada la toma de decisión del banco de méxico el día de ayer los riesgos globales destacan fundamentalmente la pandemia no se ha acabado estamos en una quinta ola méxico tiene sus implicaciones probablemente con los muchos elementos mucho más bajos de riesgo que se cierto no o sea allí hay un hay hay una condicionante que nos puede restringir la movilidad económica en alrededor de la pandemia está la prolongación de presiones inflacionarias que que no sólo existen ya no se consideran para nada temporales y al contrario se considera que va a durar un tiempo más estas presiones las tensiones geopolíticas que también terminan provocando por ejemplo algo inesperado en principio como la guerra entre Rusia y Ucrania pero que en su caso pues trae paralelo este otro tipo de riesgos geopolíticos como en el mundo árabe o en Taiwán o en algunas regiones africanas que todavía no tienen un impacto globalizante relevante pero que pues finalmente puede traer tema no y también en las regiones digo el hecho de que creo que es Nicaragua quien acepta algunas tropas rusas pues obviamente genera presiones en el continente americano entonces ahí están riesgos geopolíticos y los ajustes a las condiciones generales de la economía las monetarias en particular y las financieras en consecuencia pues son elementos que tendremos que estar analizando son parte de la balanza de los riesgos a verificar el tipo de cambio tiene un comportamiento ordenado con ciertos movimientos erráticos por supuesto pero se concibe que la que la actividad económica en este segundo trimestre va a mantenerse quizá debilitada respecto al primero pero este segundo trimestre deberá mantenerse abril y mayo ya tenemos datos de coyuntura de varios alcances y pues hablan de mantener la posición quizá debilitarse un poco pero para nada un escenario de un decrecimiento económico y en su caso con ciertas condiciones de holgura habrá de evaluar la disminución o la o la perspectiva de una desaceleración hacia adelante pero en ningún momento se prevé con esta información existente que venga un escenario recesivo los choques inflacionarios derivados de la pandemia se añadan las presiones que generan también por ejemplo los temas de confinamiento en china y bueno pues en la primera quincena de junio la inflación que se reportó más temprano de la del momento en que se emitió este boletín en 7.88 por ciento la general 7.47 la subyacente que presumiblemente recordemos la inflación subyacente es aquella que sí es influible por la política monetaria y que no está haciendo mucho verdad este las expectativas de 2022 y 2023 se vuelven a incrementar y además incrementaron muchísimo ahorita vamos a ellas y ahí vamos a irnos en la secuencia de qué es lo que sigue no y en su caso pues a mediano y largo plazo la inflación general aumenta ligeramente para la subyacente con cierta estabilidad ante presiones inflacionarias mayores a las anticipadas el pronóstico se revisa al alza para el tercer trimestre de 2023 y el de subyacente se ajusta al alza para todo el horizonte hay convergencia prevista para el primer trimestre 2024 que significa eso lograr llegar a la meta de inflación de 3 por ciento no pero está fundado al alza con riesgos persistencia a la inflación subyacente inflación derivada de la pandemia presiones sobre precios agropecuarios energéticos por los conflictos geopolíticos depreciación cambiaria presiones en los costos y que riesgos que se va concibiendo que van bajando la disminución de la intensidad del conflicto bélico mejor funcionamiento de las cadenas de suministro un efecto mayor esperado en la brecha negativa de producto un efecto mayor esperado el paquete contra la inflación y la carestía si esas cosas ocurrieran bajarían las presiones inflacionarias el balance de riesgo respecto a la trayectoria para la inflación es sesgado al alza el gobierno la junta de gobierno del banco evalúa todos estos elementos y sus riesgos y considera mayores retos para la conducción de la política monetaria entre el apretamiento de las condiciones financieras globales incertidumbre en el contexto presiones de inflacionarias del conflicto geopolítico de rusia y ucrania y los temas de covid-19 en china así como mayores afectaciones generales a la inflación con base a eso toma la decisión de subir 75 puntos base a 7.75 por ciento la tasa de interés interbancaria a un día y en base a ello pues se ajusta la política monetaria para que la trayectoria inflacionaria converja hacia el 3 por ciento el objetivo de la tasa si insiste es 3 por ciento y en si en su caso las siguientes decisiones el banco va a seguir aumentando la tasa de referencia y valor valorar conforme lo requiera el mercado entonces qué pasó con las expectativas la inflación está en 7.88 por ciento para el primer quincena de junio para el 9 de julio que nos reportan inflación de junio completo también podremos evaluar cuál es la inflación trimestral pero la expectativa del banco es que sea 7.8 por ciento el banco considera que julio agosto y septiembre tendría presiones inflacionarias que nos llevarían todavía un poco más alto a 8.1 y luego empezar a bajar hacia el cuarto trimestre a 7.5 primer trimestre 2023 6.5 cuarto perdón segundo trimestre de 2023 4.4 por ciento y llegar al rango convergencia hacia rango todavía no convergencia plena tercer trimestre 3.5 por ciento cuarto trimestre 3.2 por ciento y entonces el primer trimestre 2024 llegar a 3.1 por ciento en la concepción de una convergencia si el problema con estos datos no sólo es que pues está lejos verdad en el primer trimestre 2024 o sea en el diario acontecer de nuestras vidas pues está complicado porque estamos hablando de que va a ser continuo el aumento de precios a un ritmo de una tasa de 7.5 por ciento promedio en todo el año o poquito más y luego empezar a bajar durante 2023 pero no llegar a bajar de manera sustancial y llegar finalmente a bajar hasta el 3 por ciento ojo aquí con el lenguaje es bien importante esto lo que digo cuando la inflación sube a un ritmo de por ejemplo 7.8 por ciento segundo trimestre 2022 en este momento que estamos viendo pues pasa lo que estamos viendo en los precios en la calle pero si el mes siguiente vuelve a subir en una perspectiva anualizada a ese 7.5 pues las presiones continúan eso venimos viviéndolo desde el pico máximo creo que empezó como en octubre más o menos este realmente si octubre noviembre diciembre y en su caso el tema es continuarán subiendo a ese ritmo no o sea si nosotros notamos movilidad de precios alcistas si empezó el ciclo inflacional desde abril del año pasado pero en realidad no se notó mucho por la robustez de sus datos en este último trimestre 2021 este si nosotros comparamos qué ha pasado en el mercado con los precios a partir de octubre a la fecha cada mes es lo que podría continuar el resto del año y luego empezará a bajar la inflación eso quiere decir que van a bajar los precios no van a seguir subiendo pero cada vez a un ritmo más bajo hasta llegar a 2024 en donde sigan subiendo pero al ritmo meta que tiene el banco de méxico de 3 por ciento ahí es la clave central de lo que tendría de expectativas hacia adelante la estructura de política monetaria y en punto en concreto es que si suben los precios al bajar la inflación no bajan los precios en principio se mantienen subiendo pero cada vez a un ángulo más bajo menos inflación para que bajen los precios pasarán una de dos en el escenario con una inflación convergida ya lograda en tres por ciento este tendríamos que tener competencia entre las partes para que los precios bajen en el caso b para que bajen los precios tiene que haber deflación pero la deflación así como la inflación está acompañada de escenarios con este de una perspectiva de crecimiento en principio la deflación implica un decrecimiento entonces no necesariamente es lo más grato que los precios vuelvan a bajar el chiste es que no estén subiendo de manera presionante cada periodo cada periodo tengo que hacer corto comercial regreso un segundo no se vaya sin solo negocios regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio son las cuatro con 15 minutos raticida gasolina ácido sulfúrico amoníaco acetona no importa que droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama la línea de la vida 800 911 2000 para vivir feliz no necesitas meterte nada la cofe se trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga para hacer ejercicio desde casa yo uso una página que tiene rutinas gratis a mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel con competencia tú eliges un méxico mejor es competencia de todos comisión federal de competencia económica visita cofec punto mx en temporada de lluvias hay que tomar precauciones nunca cruzar la corriente en una inundación y prepararse por los deslaves y desbordamientos consulta los pronósticos del servicio meteorológico nacional tener una mochila de emergencia agua potable protege tus documentos y las alertas de protección civil esta temporada de lluvias y siglones juntos nos protegemos mejor la con agua y el servicio meteorológico nacional te informan por tu seguridad gobierno de méxico radio mexicana nuestras noticias 1300 am ahora es la radio oficial de los indios de juárez de y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de alfonso danza gorda y un gran equipo en el dos mil veintidós los indios de juárez están en la radio oficial radio mexicana nuestras noticias 1300 am y va por juárez continuamos en solo negocios radio continuamos en un segmento solo negocios radio y bueno uno de los puntos este importantes que destacan este reporte y las tablas de pronósticos que aporta el banco de méxico es el hecho de que tendríamos vamos que comparado con el con el boletín del mes pasado aumentaron las expectativas de inflación por ejemplo el mes pasado se creía que el cuarto trimestre de dos mil veintidós o sea a finales de este año estaríamos en 6.4 por ciento bueno ahora conciben que vamos a estar en 7.5 pero es un aumento de 11 décimas este a mí me parece o sea de 110 puntos base me parece sumamente altos es muchísima más inflación si y y vamos no es un planteamiento de queja simplemente notar que las presiones que detecta el banco de méxico incluso para señalar que es probable que para el siguiente trimestre todavía encima suban más la inflación este pues es complicado no porque ordinariamente se concibe que una entidad gubernamental no va a ser pesimista en su planteamiento y digo eso lo muestran siempre los gobiernos ejecutivos sin embargo aquí con la seriedad de su función y de su trabajo el banco determina sabes que no las cosas están complicadas y pueden complicarse un poco más hacia adelante y después ya podremos evaluar un escenario de convergencia no entonces en esa lógica desde mi punto de vista pues el banco es acertado en ser transparente en su perspectiva en función de pues que destaca un pesimismo en el tema no en su caso la subyacente por ejemplo se espera se esperaba hace un mes en 5.9 por ciento para el cierre del año y ahora 6.8 y entonces ahí está la marca de la pauta no se concibe que no no se tiene grandes elementos de gravedad al contexto de un problema en la subya en la no subyacente relevante sino más bien en la subyacente en la parte de mercancías específicamente y entendiendo que mucho de ello está vinculado a las importaciones que pudieran empezar a bajar más rápido si se tuviera mayor efecto en la fed de su alcance de imposición de tasa alzada que fue fuerte la semana pasada pero que bueno pues iramos viendo cómo se comportan esos productos de exportación que muchos son los que importamos en méxico en una parte al menos y bueno pues entonces es el contexto de lo que resuelve el banco de méxico la reserva federal sólo como recapitulación la semana pasada toma la determinación de subir en 75 puntos base su tasa para un rango de 1.5 a 1.75 y es una alza bastante fuerte que no se había visto un momento de eso desde el 94 y también se decidió por mayoría ya que hubo al menos un miembro que votó por una alza de sólo 20 perdón 50 puntos base entonces en esa lógica bueno pues ahí la información y las expectativas del banco de la banca central de eeuu es que por ejemplo la inflación tendencia central mediana la inflación de este 2022 cierre en 5.2 por ciento de eeuu desde el 8 y fracción que tienen actualmente 2.6 hacia 2023 y logre su convergencia en 2024 igual que méxico con su diferencia de estructuras o sea eeuu tiene una meta de 2 por ciento méxico de 3 eeuu es un país mucho más bancarizado tiene más efectos la inflación la política monetaria que en su población que lo que hace y logra méxico este eeuu tiene una economía 10 veces más grande o más que méxico entonces todas esas concepciones tomadas en cuenta el planteamiento de la fed es lograr convergencia hacia 2024 no podríamos decir le va a ser más complicado porque está más lejos de la meta pero tiene más capacidad para lograrlo a méxico va a ser un poco menos complicado pero tiene menos capacidad para lograrlo entonces por eso creo yo que se puede concebir que los dos países lleguen a convergencia hasta 2024 este para esta perspectiva también aumentan sus pronósticos y esos aumentos de pronósticos pues llevan a un escenario de que también hay una previsión pesimista en los siguientes meses propiamente la fed anunció también paralelamente su calendario tentativo el próximo año y es importante esto porque pues es cuando se toman determinaciones que mueven mercados y sobre todo los especulativos que provocan acciones o condiciones o sea si usted quiere saber en qué momentos del próximo 2023 va a haber inestabilidad en los mercados o al menos algo de especulación pues es días antes o semanas antes de estas fechas enero 31 marzo 21 bueno es la fecha ellos siempre tienen una junta de dos días entonces es este 31 y primero y demás no pero bueno enero 31 digo nada más el primer día marzo 21 mayo 2 junio 13 julio 25 septiembre 19 octubre 31 diciembre 12 e incluso el 30 de enero del 2024 entonces todas estas son las reuniones del próximo año que son importantes tener detectadas en un calendario para el empresario y saber en qué momento los tipos de cambios se pueden presionar hacia un lado hacia el otro en qué momentos puede haber movimientos en las tasas de interés para los efectos de sus financiamientos etcétera etcétera y finalmente la unión europea hago alusión a esto en base a que desde el 9 de junio tomó su decisión de política monetaria dice la inflación alta está siendo un mayor reto para nosotros el consejo de gobierno de la unión del banco central europeo va a buscar su meta inflación era 2% en términos en el mediano plazo es lo que señala en mayo la inflación volvió a subir significativamente fundamentalmente por temas energéticos y de alimentos más que nada por la guerra las presiones inflacionarias se han amplificado y han intensificado los precios de muchos bienes y servicios están subiendo constantemente en el sistema del euro se revisa la proyección de inflación hacia el alza de manera significativa igual que lo que acabo de señalar que hizo méxico y que hizo la fed no estas proyecciones indican que la inflación va a mantenerse alta por algún tiempo moderándose en costos energéticos y conforme a las cadenas los cuellos de botella en las cadenas de suministro se disminuyan o la pandemia también provoque una disminución de la necesidad de cuarentenas podría entrar un escenario de normalización de la política monetaria y entonces pues lograr que baje la inflación las proyecciones plantean que para el año 2022 en europa tendrán 6.8 por ciento de inflación cuando se tenía luego para 2023 3.5 y para 2024 2.1 igualito convergencia en 2024 y no es partido político de convergencia monetaria este esto significa que la inflación principal para el final de la proyección está básicamente por encima de ligeramente por encima de la meta o sea 2.1 cuando es 2 y con ello lograr esa convergencia pero aumentaron este aumentaron respecto a las expectativas pasadas o sea de nuevo lo mismo 2022 está viendo que hace un año mucho más inflacionado de lo que se pensaba antes escenario pesimista y luego empezar en 2023 a ver que vaya convergencia logrando convergencia obviamente señalan a rusia con sus agresiones injustificadas hacia ucrania que provocan mucho peso contrario o negativo en la economía europea está provocando conflictos en el comercio este escasez de productos o de suministros y contribuye a los altos precios tanto de la energía como los commodities estos factores continuarán generando peso y afectando la confianza tanto en el consumidor como el empresario en el corto plazo las condiciones están para que siga habiendo crecimiento con la reapertura económica con fuerte mercado laboral con apoyo fiscal que se ha logrado y los ahorros que se lograron en la época de la pandemia este la actividad económica se espera que se reactive cuando estos diferentes elementos negativos vayan cediendo el pronóstico refleja que el crecimiento del producto interno de estados de europa perdón será de 2.8 por ciento en 2022 2.1 en 2023 y 2.1 en 2024 otra vez estos son pronósticos quien quien está aduciendo a esta posible recesión magnánima y destructiva que viene pues obviamente estarían de desacuerdo y hablaría de escenarios negativos para futuro pero los datos de de este el tipo indicadores de difusión como los el indicador imef el ism y los cli de la ocde de alguna manera hacen ver que pues al menos en el corto plazo no se prevé que vaya a haber un declinamiento de la actividad económica tan fuerte como para provocar una recesión si sobre todo en eeuu y méxico y japón pero en los otros países si bien es más bajo o pudiera este pues si es más bajo pero pudiera darse el escenario de no generar necesariamente un conflicto recesivo no y bueno pues este las tasas de interés de la de la banco central europeo hace la concepción para iniciar al mes de julio una movilidad de 25 puntos base al alza ellos están en 0% su tasa entonces se irían a 0 25 este en este primer movimiento siguiente que es en el mes de julio porque lo avisan así bueno cada banco opera diferente jonathan hit nos ha platicado sobre la intencionalidad de ser cada vez más transparente por los bancos poniendo los nombres de quienes votan en qué sentido los razonamientos que expresan los análisis que hacen y deducen y esto con un objetivo de que esa transparencia como un un pilar central de una economía libre mercado permee en toda la política monetaria bueno hay países más avanzados y algunas políticas de este tipo este este término desde que estaba desde que entra hit y esquivel en enero del 19 empiezan varios cambios en la manera de hacer los boletines de tener estas este tablas de pronósticos etcétera y de poner los nombres de las personas en no esperarse hasta minutas este pues va dando pauta de un escenario de modificación hacia la transparencia pero el punto en concreto es que este la unión europea bueno el banco central europeo plantea qué es lo que podría ser el siguiente mes entonces también acota la a la especulación claro pueden cambiar de opinión pueden cambiar los escenarios decir no pues tiene que subirse 75 puntos base y quién sabe si no de repente sientan la presión desde eeuu la economía europea no está tan integrada la economía de eeuu como méxico por ejemplo pero si tiene un peso importante sus relaciones comerciales y entonces en esa lógica podría haber influencia y entonces este 25 bases se quede corto con respecto a la posibilidad de que de repente les suban 50 base pero también allá los impactos son más certeros de la tasa de interés porque está más bancarizada la gente y entonces en esa tesitura pues este tendríamos en la circunstancia específica de este pues tener una una situación más dañina si suben demasiado la tasa en unión europea no como se ha presumido en estados unidos pero bueno tengo que hacer corte comercial regreso en segundos no se 100 am radio mexicana nuestras noticias 40 mil watts de potencia radio mexicana nuestras noticias una estación de radiorama que es valioso para ti son mis hijos la familia a mi esposa que tengan salud el respeto hacia los demás la justicia la legalidad no hay nada más valioso para mí que ser libre libre para elegir el ine es valioso para méxico porque no puede existir la libertad sin la democracia para mí nuestro ine es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad pero sobre todo mi ine es valioso para méxico porque nuestro ine nos une en una sola estación en una sola estación contenidos para todos los gustos radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am radio agrada número uno en la frontera continuamos en solo negocios radio continuamos en solo negocios radio y bueno pues en la misma tesitura christine lagarde la presidenta del banco central europeo señala que la guerra o la invasión en nombra de rusa ucrania pues brinda este escenario oscuro para europa es político el argumento pero que al final del día tiene impactos en la economía y en la temática monetaria que es su su tarea principal de la señora lagarde en su caso los temas de la economía de la recuperación económica pos pandemia pues se pega no con los costos energéticos con los problemas de cadenas de suministro con las presiones en los precios y con la guerra pues obviamente confronta europa con mucha mayor inflación y mucho menor crecimiento económico pero persiste la idea de tener crecimiento económico de acuerdo a los retos que enfrenta la política monetaria estos van a ir cambiando conforme estas circunstancias pasen una continuidad plena de precios alcistas en energéticos por ejemplo impacta de una forma en verano pero impacta impacta mucho más grave en invierno cuando vienen los inviernos puertos fuertes que pueden provocar la necesidad de prender calefacción y esta esté carísima o sea el gas por ejemplo pues entonces tienes un conflicto no mucho muy diferente en el invierno que en el verano y es hacia donde están viendo no empiezan a ver los retos alternos como van a cambiar hacia adelante en la dinámica inflacionaria que se prevé y cita a verna a Bertrand Russell se enfrentamos una prueba eterna de cómo vivimos sin incertidumbre y aún así estemos paralizados por la inacción y entonces bueno pues la recuperación volátil va a darse en estos diferentes periodos hacia adelante el pronóstico de la inflación se eleva con la guerra de manera importante Ucrania no puede suministrar Rusia tiene sanciones y tampoco puede suministrar muchas cosas y esto genera un conflicto que se suma a China no suministrando con sus cuarentenas regionalizadas por no lograr ser más eficiente con la pandemia y en su caso con sus vacunas me imagino que ese es el origen del problema digo no los acuso señal no los señalo de manera bruta porque yo no tengo conocimiento de la eficacia de la de la de las vacunas chinas pero pues si tienen estos problemas hoy y nosotros no que somos un país en vías de desarrollo mucho más inferior en desarrollo que es que China propiamente pues significa que su vacuna no funcionó de acuerdo y entonces o sea esa es la inferencia que hago pero independiente de la crítica sobre la vacuna el punto en concreto es la problemática de las cuarentenas que se generan bueno que más el banco internacional de pagos presidido por Agustín Cárcens pues habla de su pronóstico anual un documento que emiten anualmente que lo acaban de emitir el 21 de junio tiene como propósito destacar como desde el banco internacional de pagos el banco de los bancos centrales que son los bancos de los bancos en cada país pues entonces es como un banco importante ahora el que sea el banco de los bancos centrales es un decir porque no tiene un manejo de dinero propiamente sino genera líneas de investigación económica y políticas como las de Basilea 3 este que rigen hoy en día el sistema financiero global no bueno los principales puntos de este de este reporte sobre el futuro de la del sistema monetario habla de este que se está llevando a cabo un impacto y una cantidad fuerte de innovación en mecanismo en mecanismos de pago y dinero o sea el tema de las criptomonedas el tema de las fintechs el tema de la banca y su evolución y entonces se ve un sistema monetario digital a futuro que se adapta continuamente para servir los intereses públicos y aquí voy a hacer un comercialote el próximo miércoles va a estar con nosotros David Becker Feldman quien es presidente de la asociación de los bancos de México y con quien vamos a platicar precisamente de cómo la banca funge al desarrollo económico de un país como en este caso México y en esa tesitura platicaremos de este tipo de temas estos retos que tiene la banca hacia adelante como este tema de un sistema monetario digital los problemas estructurales que han hecho el universo de las criptos no funcional como una base de sistema monetario porque no tiene un anclaje nominal o sea el tema de que esté anclado al oro al dólar al trigo a lo que sea verdad o sea es es completamente este fiat money no o sea dinero de buena fe pero tengo una crítica al respecto sin embargo bueno ahorita la comento no es este limita la escalabilidad de sus resultados y su fragmentación contrario a la narrativa de que es descentralizado y que no hay un banco de gobierno atrás de él que le manipule y demás lo cierto es que hay intermediarios que tienen influencia en el manejo de las criptomonedas y esto provoca riesgos financieros que en otrora con una entidad regulada como un banco central no pasaría se supone un sistema de banco central ofrece bases para la innovación y para asegurarse estabilidad e interoperatividad en los servicios de entre bancos o entre instituciones financieras y por ende beneficiando al usuario esto domésticamente y entre fronteras digo nada más el sistema este de los bueno en México los space internamente o los TEF para transferencias o para el exterior los SWIFT codes no los SWIFT o ABAS que permiten transferencias internacionales en cuestión de un par de horas máximo no este sistema puede sostener un ciclo virtuoso de confianza y adaptabilidad en las redes en los efectos de las redes entre esas instituciones financieras las nuevas capacidades como programabilidad composición tokenización no son los elementos que van a preservar a la criptomoneda es más fácil que un banco central pueda crear estas monedas digitales de bancos centrales mecanismos eficientes de pagos y las arquitecturas de centros de datos que manejan y todo eso lo desarrolla en este escrito hoy en día una tarea central del banco internacional de pagos es trabajar de cómo crear estas monedas digitales de bancos centrales o sea el yo no sé si sea funcional pero esto es lo que podría pasar tendríamos los pesos como los conocemos o sea billetes y monedas o nuestra cuenta bancaria transfiriéndolos o tendríamos peso digital que sería otra moneda con otra valoración y en su caso tendría una movilidad exclusivamente digital se ve lejano méxico en principio sí pero la permeabilidad de las telecomunicaciones y la capacidad de tener un teléfono inteligente de la población cada vez es mayor y entonces abre la puerta a estos esquemas de eso podríamos platicar también entonces con daniel becker el próximo miércoles en el programa de radio y luego bueno finalmente es importante comentar el contexto hacia lo que está haciendo también el banco perdón el fondo monetario internacional que también tiene una gestión sobre la temática de política monetaria en donde reconoce pues que la dominancia del dólar y la elevación de monedas de reserva no tradicionales pues persiste ciertamente la dominancia del dólar pierde cierto piso pero no lo está perdiendo todo o sea cuando hablan de este escenario catastrófico que Estados Unidos ya va a perder su lugar de la primera economía del mundo ya el dólar no va a servir para nada y se va a acabar el universo para los estadounidenses es completamente falso al menos con la información vigente de toda la estructura económica estadounidense y su impacto con el planeta sigue siendo una economía fundamental para el planeta y su moneda también lo es en esas tesituras señala el fondo que el dólar estadounidense ha tenido un rol en los mercados globales fundamental por mucho tiempo y continúa haciéndolo conforme la economía estadounidense produce o incluso si disminuye su tamaño en la participación global en las últimas dos décadas pero mientras se tenga presencia en el comercio global en las deudas internacionales en los préstamos no bancarios pues sigue teniendo una importancia relevante en la emisión de bonos en la estructura de acciones del comercio en Estados Unidos en los préstamos internacionales y por lo tanto bueno pues los bancos centrales no pueden deshacerse de sus reservas de dólares tienen relevancia fundamental como bueno muestran un gráfico en esta página en la composición de divisas dice las divisas no tradicionales están jugando un papel cada vez más activo en el sistema internacional de divisas o global en los años recientes por ejemplo hablamos de 1999 el 70% de las divisas 71 más o menos estaban basadas en dólares el que es cuando nace el euro el 19% en euros por ahí del 7% en yenes y un 5% las libras esterlinas y en su caso un 4 o 3% las demás divisas hoy en día el dólar de 70 baja a 59% pero 21 años después o sea no están cayendo en picada ni mucho menos 21 años después sigue teniendo un peso relevante mayoritario 60% el euro de estar en 19% está en 21% o sea su aumento de participación es marginal el yen de estar en ese 8% baja a 6% una ligera disminución el libre esterlina está en 5% igual que hace 21 años y las otras que estuvieran en 4% han subido a 10% o sea han tenido más permeabilidad y ese es un tema que le pasa al tipo de cambio mexicano la moneda mexicana tiene una usabilidad global impresionante para mecanismos de traspaso en las transacciones internacionales y por supuesto en las especulaciones entonces en esa lógica pues tenemos esa estructura de participación monetaria a nivel global y esto tiene impacto de cuánto implica en los 75 puntos base que subieron la tasa los estadounidenses la semana pasada a monedas como la mexicana a monedas como las centroamericanas o latinoamericanas en general o el resto del planeta y por eso la posibilidad de que el banco central europeo si suba los 25 puntos base la próxima junta ahora en julio pero no necesariamente a fuerza 25 y en una de esas suba hasta 50 ¿de acuerdo? bueno y finalmente este antes del corte comentarle bueno pues también vamos a prever dice el Fondo Monetario Internacional persistente inflación en función de la guerra la demanda alzada de productos o sea que la gente compre cosas y los mercados laborales que están sólidos y que se siguen nutriendo importantemente el mexicano con todo y la falta de ayuda de gobierno se recuperó a los 21 millones de registrados en el IMSS en el lapso de menos de dos años entonces la economía mexicana no está bien pero no quiere decir que esté mal y esté consiguiendo recuperar escenarios perdidos por la pandemia tengo que hacer corte regreso en segundos al último segmento no se vaya sigan solo negocios regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 44 minutos mamá, mamá, ya llegó papá hijo, feliz cumpleaños mira, te traigo un regalo en serio, quiero verlo un perrito gracias papá ellos traen amor a nuestros hogares dales amor tú también el maltrato animal es un delito que puede llevarte a la cárcel gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república les habla Jazmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo NNN nuestras noticias de la tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera en el béisbol los indios de Juárez están en Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM Hola amigos, te saluda Guillermo Armenta, manager de los Indios de Juárez Y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de la mejor Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM Y recuerda, va por Juárez, somos indios Sigue todos los juegos de los Indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana Nuestras noticias en el 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos en Solo Negocios Radio, último segmento Y bueno, pues dice el Fondo Monetario Internacional Que las expectativas de inflación se aumentan En función de las presiones que genera la guerra Por ejemplo, en cuanto a tendencias inflacionarias Índice de precios de consumo, promedio móvil de tres semanas Y el porcentaje anualizado Dice que para las economías emergentes Se esperaba una inflación Se espera una inflación Que se ha elevado Se ha proyectado de una manera Absurda Verticalmente, ¿no? O sea, vamos a decir, en un plano cartesiano Como de 43 grados Que cuando es de 45 O sea, casi, casi completamente elevada Desde Más o menos Inicios de este año Estaría picándose Hacia, en este momento Esperar una inflación Para 2022 De 11% En promedio O sea, nosotros somos 7.5 Estamos en la En la gloria en ese sentido, ¿no? Y las economías avanzadas Andarían alrededor del 6.3% Donde Obviamente hay países con más gravedad Como Estados Unidos En 8.5 Pero Hay países con menos inflación Como Japón En cuanto a los pronósticos En 2023 Espera una inflación En economías avanzadas Hasta de 5.7 Como principio Y en 2023 A 2.5 O sea El dato anterior que dije Y esos datos Concretos De 11% Y de 6.2% Más o menos Para avanzadas Habla de la tendencia ¿Qué diferencia tiene Con el pronóstico? Bueno La construcción De cómo se Calcula La tendencia Tiende a calcularse Baja el comentario Con base A proyecciones Del tipo De los indicadores De difusión Preguntas cualitativas Los pronósticos Tienden a calcularse Con Historiales Estadísticos Y bueno Con historiales De datos Y Estadísticas Conformadas Econométricamente Como Regresiones Y entonces Con eso Se hace el pronóstico Bueno El pronóstico De economías avanzadas Ronda hacia 5.7% Para el 2022 El promedio De 2023 2.5% O sea Si se va A ver Una Presión fuerte En 2022 Y un Aligeramiento Importante En 2023 En economías En desarrollo Como la mexicana Tendríamos Hacia 8.7% En el 2022 Y hacia 6.5% En 2023 Teniendo menos Recuperación Las naciones En desarrollo Que las desarrolladas Pero Obeds ya Individualizamos Como lo hicimos Al principio El programa Con la FED Por ejemplo Pues la FED Lo ve diferente Para el caso Concreto Estados Unidos Aquí hablamos De una aglomeración De naciones Desarrolladas Y en vías De desarrollo Cuatro factores Van a tener Relevancia Alrededor De este pronóstico El agravamiento De la guerra Que tiene impacto En precios De commodities Energía Y alimentos Que ayudan A elevar La inflación El año pasado Con los Suministros De petróleo Y gas Estrechos Después de La 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 focalizada Inversión Y la incertidumbre Geopolítica Esto Es el principal Conductor De inflación En Europa Y en cierta Medida En Estados Unidos Los altos precios De alimentos También tienen Un factor Principal En la mayoría De los países En desarrollo Como Lo tiene También La problemática De los climas Extremos Y en su Caso Los elevados Costos de hidrocarburos Y fertilizantes Segundo factor La demanda Subió mucho El año pasado Gracias al apoyo A las políticas De apoyo Fiscal Y monetario Que se dio A partir De la pandemia Y los Coyos de botella Crecieron Con las cierres De fábricas Las restricciones Portuarias Las congestiones De cargo Las disminuciones De contenedores Y los Ausentismo De trabajadores La inflación Creció como resultado Especialmente Donde las recuperaciones Fueron Más fuertes Y ese es un punto Clave Estados Unidos Le metió muchísimo Dinero fiscal Y el soporte Monetario A su economía Y creció La capacidad De demanda Importantemente Y eso trajo Más consecuencias Inflacionarias Entonces Y aquí Por ejemplo Para deslindar Culpas Se señala Que el gobierno Actual de Estados Unidos Es el culpable Del proceso Inflacionario Sin entender Que es un efecto Global Pero más importante Si de origen La demanda Se crece Por los apoyos De políticas públicas Pues que cree Tanto la presidencia De Donald Trump Como la presidencia De Joe Biden Ambos Emitieron cheques De apoyo fiscal Entonces Pues en todo caso O ninguno es culpable O los dos son culpables Pero se hace un match ¿No? Este Obviamente también La temática De las Cuarentenas recurrentes De China La guerra en Ucrania Y las sanciones de Rusia Prolongado O podría provocar Disrupciones prolongadas En algunos sectores Durante el próximo año La demanda El tercer factor La demanda Se empieza a rebalancear En bienes y servicios El gasto Se cambia Hacia bienes Después de De las O sea Hacia bienes Adquiridos De planera presencial Derivado de Que ya no están Las disrupciones O las restricciones De actividades En persona O presenciales Pero Este Los cuellos de botella Siguen siendo pauta Para que los Bienes tengan Alzas en sus precios La inflación En servicios Empezó a subir El año pasado Los gastos Pre Crisis No han Estado Al mismo nivel Como Antes de la crisis Pues La demanda De servicios Va a seguir creciendo Conforme la pandemia Ceda Y en su caso La inflación Regrese A los Alcances previos O prepandémicos Y Este La oferta laboral Sigue limitada Después de La estrechamiento En muchas Naciones avanzadas Como Estados Unidos Y Reino Unido La limitante O las ausencias De trabajadores Más que ausencias Las La falta De trabajadores Sobre todo En industrias De Mano de obra Intensiva Y contacto Intensivo Elevan los sueldos Pero La inflación Erosiona Los alcances De la capacidad De compra Que esos mayores Sueldos Pudieran haber logrado Ahora No es absoluto O sea Las elevaciones De sueldos Por ejemplo En la frontera Aquí en Juárez Digo esto es global Pero Como ejemplo Aquí en Juárez En la frontera Con el 100% De 2019 Y los alcances Posteriores Básicamente La inflación Ha sido fortísima Pero si ha habido Una mejora En la capacidad De compra De los juarenses O sea No se puede señalar Que no es así Este escenario Este Cambia Los escenarios De retiro Pronto O temprano O sea Las pensiones Y El temor De los empleados De regresar A trabajar Cuando Tienen un contexto De incertidumbre Para regresar Con el tema De la pandemia Este También se trabaja Menos horas Y en su caso Se irá mejorando La estructura laboral Durante el año Mientras la La crisis De salud Se abate Pero los efectos Serán moderados A significativos Hacia el alza Con presiones En salarios Y además No solo es por El hecho De la De la falta De trabajadores También se da En función Del exigimiento De estos La gran renuncia En Estados Unidos Y este tipo De planteamientos En donde la gente Está exigiendo Mejores condiciones Laborales Y que en México Si bien no hay Una gran renuncia Per se Ciertamente Tenemos un gobierno Mucho más apto Para asimilar Las recomendaciones Internacionales De cambios normativos Como la elevación De vacaciones Aguinaldos Paternidad Pagada por la empresa Que eso Yo no estoy de acuerdo Debe ser pagada Por el IMSS Ya que lo pagamos Y otros elementos Que están ahí En la chistera Para poder analizarse En el Congreso Entonces bajo esa lógica Esos cuatro factores Son los elementos Que fincan las bases Para concebir Este pronóstico De 5.7 Inflación promedio Para naciones Desarrolladas En 2022 2.5 En 2023 8.7 En 2022 Para naciones En vías de desarrollo Y 6.5 Para 2023 13 naciones En vías de desarrollo Y bueno Pues básicamente Ante eso Pues tenemos Esta semana Por ejemplo Determinaciones En índice de precios Échale ojo IPP O sea El IPP De México Último de mayo Este Fue 10% Más o menos Como 10 a 12 El de Alemania 33% Pum Avientes esa Anualizado Es una locura Lo que se pasa En Alemania Que está Supra impactado Por las problemáticas De la guerra Este Precios de viviendas Nuevas en Canadá Sube 0.5% Inflación Subyacente Inflación anual En Gran Bretaña 9.1% Este Zona del euro Todavía no está lista Inflación de Canadá 7.7% México 7.88% Lo traemos Japón 2.5% Cuando Japón Siempre se la vive En deflación Brasil 12.04% Está grueso El asunto ¿No? La próxima semana Tenemos datos Importantes Económicos Se nos va a informar De inflación Ah, pues Esa era No, no me está poniendo El de la próxima semana Próxima semana A ver, ahí está Próxima semana Tenemos Inflación De importación alemana Una comparecencia La Garde Donde se hablará De lo que va a ser En julio La reserva Indicador de viviendas En Estados Unidos Y Inflación en España ¿Qué más? Inflación anual Alemana Que es Ya es la de consumidor Que se espera 7.9% Este México ¿Qué pasa? No, Estados Unidos Tercer rubro De Producto Interno Bruto Primer trimestre Y Pues los indicadores Mexicanos Relativos a Maquila Este ¿Cómo se llama el otro? Minero metalúrgica Entre otros Pero bueno Y ya nada más Para cerrar el programa Como le digo Tenemos en entrevista A Daniel Becker Feldman Este próximo miércoles Vamos a hablar De la banca Del peso de la banca En el desarrollo Económico mexicano De los retos De cómo ellos En la Asociación De Bancos de México Evalúan El contexto Económico Y las circunstancias Sociales Y las circunstancias Climáticas Lo que viene En financiamiento Échale mucho ojo Al tema de las ASG De las políticas Ambientales Sociales Y gobernanza Que también Estamos teniendo Otras entrevistas Sobre esos tópicos Específicos Hacia adelante Porque es crucial Afirmativas Afirmativas Que desincentivan La competencia En un principio Se necesitan Puedo estar de acuerdo Con los argumentos En contra De acción afirmativa Siempre y cuando Comprendamos Que hoy por hoy Es algo que se requiere Bueno Se nos acabó el programa Pase usted un excelente Fin de semana Nos escuchamos el lunes En punto de las 4 Con Memo Soria Y por supuesto el miércoles Aquí con el señor Daniel Becker Feldman Muchas gracias Arturo Hasta pronto Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solonegocios Punto MX Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios MX Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó